Música Hey muy buenas chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo un nuevo Mod menú para GTA V Online de PC vale Pero bueno antes de empezar a bueno Enseñaros este nuevo mod menú Os voy a explicar un par de cosillas vale Si me han vuelto A banear vale este es mi tercer GTA V Online de PC Si se dice así rápido Pero eso es bastante Dinero entonces ahora mismo Estoy probando el mod menú En una sesión por invitación que bueno Que voy a explicar ahora vale Y bueno mi cabreo ya Sobrepasa los límites porque ya Un tercer GTA V Online De PC que es algo normal porque Si pruebo muchísimos Mod menús para que a vosotros No os banen pero bueno que eso No pasa nada Respecto a otros mod menús De GTA V Online de PC bueno pues En teoría han dicho que han baneado Han vuelto yo creo que a meter Otra seguridad y a capar Lo de los mod menús en GTA V Online De PC porque Mod menús que han sacado pues la gran mayoría Han baneado vale los que no están Baneando son los mod menús De pago al menos es lo que se ha dicho Respecto al Jordan No he oído ningún problema De que les hayan baneado Con el Jordan y demás Y es más Ha recibido como otras Tres actualizaciones más Y si lo voy a probar Y si me gusta pues Lo subiré al canal Como me banearon Dije por Twitter Hice una encuesta En el que bueno Decía que si queréis Que los mod menús para online Para GTA V Online Los probarán en el campaña Porque en el online No podía entrar Y bueno mucha gente pues dijo Que hombre Que lo suyo es que lo probarán En el online Entonces por eso tengo Otro GTA V Online de PC Para que así estéis Todos ya a gustos Y todos contentos Y pues aquí Pues de lujo ¿No? Y bueno pues Ahora mismo Os voy a explicar un poquillo La historia Hoy os traigo un nuevo mod menú Que se llama Pather ¿Vale? Es un mod menú de pago Cuesta 15 dólares Si Es imposible ¿Vale? Bueno casi imposible Encontrar un mod menú gratuito Que no te baneen ¿Vale? Entonces bueno Pues por eso he decidido Traer este mod menú Sé que no es gratuito Sé que no todos vais a estar ahí Al 100% contentos Pero bueno Yo sinceramente Prefiero Gastarme 15 dólares O gastarme 10 euros Como con el Jordan Y que no te baneen Que no pierdas tu personaje No pierdas todo el progreso Del personaje Las carreras El dinero Nivel Casas Coches Y demás Por simple gastarte 10-15 euros ¿Vale? Sinceramente Por usar un mod menú Que es que te la juegas Y hay mucha gente Bueno que también Me va diciendo Que tío es que me han baneado No se que Pero a ver Yo simplemente Enseño el mod menú A mi me funciona O me banean Como pasa en algunos casos Con algunos menús Que trae al canal Y yo me lo como Y yo me lo guiso Y ya está No hay más tu tía Nadie lo obliga a nadie A usar mod menús Y bueno Eh Me voy a enseñar El mod menú Bueno lo estuve probando Ayer por la mañana Y por la tarde Me dio la cosa De entrar Bueno lo estuve probando En sesión por invitación Como estoy ahora mismo ¿Vale? Como veis Y bueno pues por la tarde Eh No se porque me dio De entrar a O sea A entrar a jugar A GTA V Online Digo A ver si es verdad Que es indetectable Como se dice Que este menú es indetectable Y voy a entrar ¿No? Y mi sorpresa es que bueno Que no me banearon Así que menos mal Yo estoy con la ruleta ¿No? En plan ¿Me banean o me banean? Bueno lo vamos a abrir Se abre con L1 R1 En el tema Del mando ¿Vale? El diseño pues No es la leche Pero bueno Está bien Y eh ¿Qué tenemos por aquí? Pues por ejemplo Teletransportes El tema del nivel ¿Vale? Como veis pues ahí Me acabo de poner 5 estrellas Y pues viene la policía ¿No? Luego también las puedo poner a cero Lo que es la velocidad El tema del good mode ¿Vale? Lo vamos a probar El tema del invisible Ahí Never wanted Lo vamos a activar también Y el good mode Pues en el caso De que yo me lanza aquí Un bazocazo Pues no muero Eh Bueno y esto por este lado Tampoco es que trae gran cosas Han dicho que van a sacar Una nueva versión Dentro de unos días Porque le faltan Algunas opciones Y demás Y seguramente pues Mejor en el menú El tema de seguro Yo no me la juego Y entro en una sesión pública No pasaría nada Si yo ahora mismo En esta sesión privada Invito a algún amigo Y estamos aquí pues Con el mod menú ¿Vale? Porque entre nosotros Pues no nos vamos a reportar Y no es lo mismo Que una sesión pública Que te pueden reportar Y mierda Bueno aquí te dice Que el tema de spawnear Caspers Que al option Tienes probabilidades De que te baneen ¿Vale? O sea que Bueno pues yo Todo lo que sea Probabilidades y baneos Nada No lo activamos El tema de trolling Pues Atacar a un UFO Tal Por lo típico de PS3 ¿Vale? Luego el teleport to player Y dar dinero 2000 en 2000 Que no está Nada mal Y funciona bastante bien Y bueno yo probé A darme dinero Si o sea Me la jugué Tuve los cojones De darme dinero Y como veis Pues tengo 85.000 dólares Bueno no sé si lo estaréis Si si lo estaréis viendo La cámara va al otro lado Y Bueno pues 85.000 dólares ¿No? Que me di Y perfecto Así que Poco a poco Me iré dando dinero En plan 100.000 cada día Más o menos Y Porque no me cuesta nada Entrar 5 minutos al GTA Y darme 100.000 dólares O 200.000 Y Así pues voy teniendo Dinerito para los DLCs Porque eso no canta mucho Porque hay gente Que se da ahí 5 millones 20 millones Un billón Y claro Luego Vienen los lloros Y los baneos Luego ¿Qué podemos hacer A los jugadores? Pues Tema de trollis Quemarlos Quitarle las armas El tema del chorro De agua Meterlos en una caja Darles las armas Quitar las armas Otra vez O sea no entiendo Eh Luego pegarle Un váter ¿Vale? A todos los jugadores Un baúl A todos las snowballs Las bolitas de nieve Eh Armas de fuego Y las railguns ¿Vale? Bueno ¿Qué más? El tema de vehículos Podemos El tema de Spawnear los vehículos ¿Vale? Eh Está bastante bien Por ejemplo Nosotros queremos sacar Por ejemplo Aquí un Una moto ¿Vale? Pues la moto sale delante Pero que queremos hacer Que cuando respawnemos La moto Estemos dentro Del vehículo ¿Vale? Que se nos meta Dentro del vehículo Pues lo que hacemos Le damos aquí A un Por ejemplo Un super ¿No? Vamos a sacar aquí Un Un T20 Por ejemplo Pues No funciona Porque No sé por qué Se me ha quitado No sé por qué Se me ha quitado Hay algunas veces Que activas la opción Y luego pues Como que no funciona Vale Creo que no funciona Porque ya estoy dentro De un coche ¿Vale? Bueno vamos a probarlo Aquí ahora Y Eh Voy a darle a sports Ahí Bueno pues Ahora mismo No funciona Pero esto yo lo he probado Y a mí me funciona ¿Vale? Es bastante raro Que ahora mismo Pues esto no funcione Luego El tema de los Santos Custom Algo que le dije yo Al creador Es que puse a lo de Auto upgrade ¿Vale? Que se mejore todo el coche Dándole un botón Porque ahora mismo no funciona Tienes que estar aquí En transmisión Tal Turbo Y mil historias Y es un poco Coñazo ¿Vale? Así que eso En las próximas versiones Lo voy a poner El tema del vehículo Guzmode No lo he probado Pero bueno Lo probamos aquí ahora mismo Y vemos si funciona Pues o no funciona A ver Ah pues no funciona Ya llego hasta la versión 1 Y Pues es normal Que algún error Tenga el menú ¿Vale? Dios 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 Los coches Pues es raro Que no funcione Lo de Spawning A caro O sea Porque lo está probando Y yo Y a mí sí que me funcionaba Pero bueno Eh Hostia Los Banshee Los Banshee Vale Voy a sacar un Banshee De estos Y eh Os voy a enseñar Que más cosillas trae el menú ¿Vale? Por ejemplo Reparar el vehículo ¿Vale? Como veis Pues el vehículo Está ahí Torroñoso Y lo reparamos Y ya pues está perfecto Luego Limpiar el vehículo El tema del drift ¿Vale? Es algo que me mola mucho Y no todos los monos menús Lo traen El tema de poder hacer drift Como veis Ahora pues tengo El modo drift Activado Y Mola muchísimo ¿Vale? Si sabes controlarlo Claramente Luego el autoflip Eh Y un montón de cosas más Como borrar el vehículo Congelarlo Y los funi vehículos Que bueno No recomiendo darle Pero Como veis ahí se va Acaba de buguear Y algunas veces se buguea Y otras veces funciona ¿Vale? Pero bueno No está nada mal Luego los Screen FX Pues Son los Los screen ¿Vale? De FX Diferentes animaciones En el tema de la cámara ¿Vale? Yo lo veo una tontería Esto Lo de screen Cámara Partícula F Animaciones Yo todas esas cosas Pues las quitaría del menú O las pondría en un apartado Tipo MISC Porque No le veo de utilidad ¿No? Usar esto en el online O eso Porque con este mon menú Se puede entrar en sesiones públicas Pero ya os he dicho Que yo No me la juego A entrar en sesiones públicas Pero vosotros Pues podéis entrar perfectamente Nadie os dice que no El tema de weapons mods ¿Vale? Pues ahora mismo No tengo ningún arma Y me doy Todas las armas Ya tengo todas las armas Luego Munición explosiva ¿Vale? Pues como veis Pues tengo ya la munición Explosiva La voy a quitar ya Y ¿Qué más? Pues tenemos aquí El tema del tiempo ¿Vale? Pues Una hora más Una hora menos El tema del weather ¿Vale? Si queremos que nieve Dios Esto está un poco Un poquillo bug Pero bueno Tema de outfits Ostras Se me va a cerrar el menú Ahí Ábrete Outfits El tema de outfits Bueno pues aquí diferentes Cosillas para modificar El personaje ¿Vale? Luego Ostras Porque tengo El Este invisible Ahí Perfecto Luego El tema de Ipet Loader Maps ¿Vale? Para cargar mapas Como More Gentle Lo vamos a cargar Y En teoría Está cargado Y le damos a teleport Y ya tenemos North Janton En online ¿Vale? Esto solo lo vas a ver tú Pero bueno Está bastante bien ¿No? El tema del North Janton No sé por qué ahora mismo Se me activa Todo el rato El invisible Pero lo quiero quitar Ahí Perfecto Eh Bueno El tema de O Escenario Los escenarios Los modelos ¿Vale? Si queremos ser Michael Bueno pues el cambio Lo hace al momento Dios Y Luego pues aquí tenemos El tema de los créditos Del creador Y poca cosilla más Ya os he dicho Que dentro de poco Bueno pues el creador Va a sacar Una nueva versión Y bueno pues va a arreglar Un montón de errores Y meter cosillas Nuevas A ver si funciona aquí A ver Sacamos aquí un vehículo No sé Aquí a lo mejor Pues no funciona El tema de sacar un vehículo Ah sí mira Bueno sacamos aquí Las motillos O un helicóptero Si queremos sacar Y eh Como veis hay un montonazo De cosillas Le falta un poco de diseño Al menú y eso Pero bueno Está bastante bien Y por ejemplo Aquí podemos poner El Rain Un vehículo Que va cambiando de color Todo el rato Si activamos el modo De irse en el helicóptero ¿Qué pasa? No, no pasa nada ¿No? Eh Y luego pues Un montón de cosas más De modificaciones Del vehículo ¿Vale? Bueno queda que arregle El vehículo Un mode Y alguna cosa más Que bueno Que no está nada mal Para ser un buen menú Y bueno pues eso Pues las actualizaciones Se van Eh O sea Si tú compras un buen menú De pago Las actualizaciones Pues son gratuitas Que hay mucha gente Que lo pregunta Y para actualizar Un buen menú Ya sea en PS3 En PC y demás Simplemente lo borras Y descarga la nueva versión No tiene más Y bueno eso Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Reventar el botón de like Para más vídeos Nos vemos En el siguiente Adiós Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de color rosa Poseerán más hackeadas Muy poderosas Entrada deprisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis Apoyan